Gracias a la revolución Hoy se está prestando un servicio en distintas comunidades No solamente en José Félix Rivas, en distintas comunidades Donde Barrio Adentro atiende, por lo menos por decir, aquí en José Félix Rivas Se está atendiendo una población de 1.300 habitantes Nosotros contamos con cuatro sectores Hay un total de 5.000 familias, 5.000 personas Y sin contar las adyacentes Todas ellas acuden a este centro de salud Ya que es el único que hay en el sector Quiero darle las gracias al comandante Chávez Por esto que nos ha brindado Que es un centro de salud muy bueno Para los niños, para los abuelos, para los adolescentes, para todos Es un ahorro para nosotros Porque a veces no tenemos ni para un pasaje Mucho menos para la medicina Mucho menos para pagar una clínica Uno a veces puede ver a los niños Si son dos y vale doscientos No, ya son cuatrocientos Mala medicina Aquí se atienden pacientes hipertensos Asmáticos Pacientes obesos Cardiópata Pacientes embarazadas Personas con discapacidad Ellas vienen a su consulta a diario El médico le da su atención Le da su medicamento No es como antes Que era difícil Que el paciente llegaba a un centro de salud privado Y se le hacía difícil pagar una consulta Y luego comprar los medicamentos Hoy día, gracias a la revolución Pues los pacientes salen contentos con sus medicamentos Y salen con un servicio de calidad Que tenemos una problemática Tenemos una cloaca colapsada Y hemos ido a hidrolar Ya tenemos más de un mes con ese problema Y vamos casi todos los días Y me dicen que vienen Y nunca vienen Entonces, bueno Le hago un llamado a Hidrolara A la ingeniero Adriana Díaz Para que por favor Vengan arreglarnos este problema Porque aquí tenemos muchos niños Tienen obstruida totalmente El sistema de cloaca Y a pesar de que muchas comisiones Han ido allá A reclamar la asistencia de Hidrolara No han podido venir No han mandado comisión Han mandado a la inspección Le hago una llamada a Compatriota Roja Para que se presente el mismo Si es posible Para que vea la caótica situación Que está creando enfermedades dérmicas Y enfermedades respiratorias en los niños Queremos que nos vengan a ayudar A desgapar nuestra cloaca Porque eso nos afecta a todos Aquí hay niños Aquí hay seres humanos Aquí hay seres humanos Aquí hay animales Y eso es todos los días Esas aguas putifáticas que salen de aquí No podemos transitar la vereda ¿Por qué? Porque hay mucha agua piche Queremos que venga a Hidrolara Y nos ayude Porque somos seres humanos No somos perros Y aquí hay muchas personas Esto es todos los días Y aquí los niños se han enfermado Se han contaminado Le han dado diarrea Fiebre La garganta Todo eso No lo pueden comer por el olor Porque eso afecta a todos Como comunidad nos afecta a todos No nada más esta vereda Porque esta vereda Porque sale el agua Sino porque todos somos comunidad Y nos tenemos que ayudar Y nos tenemos que servir De los servicios públicos Que nos da el gobierno Y para eso queremos a Hidrolara Que esté aquí Para que nos ayude Porque somos seres humanos Yo fui antier Y me dijeron que venían ayer Y no fui a trabajar Esperándolos Y no vinieron Hoy estamos haciendo justicia Con 29 instituciones Que van a ser rehabilitadas Y se va a entregar Son dos fases La primera fase Que corresponde al día de hoy Son 15 instituciones 9 centros educativos De educación media Liceo bolivariano Y 7 escuelas primarias Para rehabilitaciones mayores Aquí se va a atender Van a estar beneficiados Una matrícula de 16.122 Niños, niñas y adolescentes El Consejo Comunal Es el ejecutor Del proyecto de rehabilitación Vamos a trabajar En el sistema de electrificación Sustitución de techos de asbestos Ampliación y reparación de aulas Tenemos toda una metodología Para poder incidir En el tema de la infraestructura Por parte del Poder Popular Por eso yo decía Transferencias de competencias Lo que estamos apuntalando aquí Es la gestión comunal No solamente se transfieren recursos Se transfieren acompañamiento técnico Metodología La transferencia del poder al pueblo Es muchísimo más sustantiva Que transferir recursos El recurso es un componente Y hemos venido además ampliando La gama de transferencias Transferimos medios de producción Insumos Y estamos avanzando En el modelo de acompañamiento Para que el Poder Popular Pueda ser cada vez más efectivo Especialmente la recuperación De escuelas como esta Donde estamos la caruceña Que con su tiempo de construcción Pues requiere Por supuesto que se le haga Un mantenimiento preventivo Un mantenimiento De mediana escala Para poder llevar a cabo La consecución de espacios Adecuados para la práctica académica Tal y cual como La merece nuestro muchacho La educación tiene que ir de la mano Con el Poder Popular Y con la transformación educativa Para la construcción De la patria nueva Y del socialismo De la banano Música